Con su Santísima Madre, te adoramos oh Cristo y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz me diviste al mundo. Que consuelo sería para ti, Jesús, encontrarte con tu Madre. Ella siempre presente en tu vida en Belén, en Nazaret, en tu vida pública y ahora cerca de ti, camino del Calvario. Te pido, Señor, que en los momentos de dolor, de oscuridad, de desaliento, siempre yo sienta muy cerca la presencia de tu Madre. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.